Este es un 2012 Chrysler 300. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera, Keyless Go, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel y controles de audio, bolsas de aire laterales, configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, aire acondicionado, seguro sensible a la velocidad, vidrio tintado solar, y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Con una eficiencia de 31 millas por galón de combustible para manejo en la autopista, la economía sigue siendo alta en la lista de prioridades. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Gracias!